El sufrimiento Cuando hacemos la elección Y que la vida nos prepara en el camino Con barreras que debemos superar Y paso a paso llegamos a nuestro destino Cumpliendo metas nuestro duro trasegar Porque nacimos pa' ser felices Nadie nos roba felicidad Porque la tristeza no es tan magonice Nos levantamos pa' continuar Y en el bicho nos echa a morir Por los caprichos de quien se alejó Como el ave fénix debe resurgir El tiempo cura todo mal de amor Y en el bicho nos echa a morir Por los caprichos de quien se alejó Como el ave fénix debe resurgir El tiempo cura todo mal de amor Hay que recuperarte Karen Eilín Nicolás Alessandra Teller Y María Luisa Mendes Las princesas y la reina de mi compadre En el amor ha sufrido Que bonito es el amor En el amor En el amor ha sufrido decepciones Por relaciones que tuvieron que acabar La vida es dura y se frustran ilusiones Dejando heridas que pronto sanarán Nunca te rindas a pesar del sufrimiento De tu pasado algún día te reirás Solo te pido que te des algo de tiempo Que solo el tiempo las heridas sanarán Porque nacimos pa' ser felices Nadie nos roba felicidad Aunque la tristeza nuestra agonice Nos levantamos pa' continuar Y en el brillo no se echa a morir Por los caprichos de quien sea mejor Como el ave fénix debe resurgir El tiempo cura todo mal de amor Y en el brillo no se echa a morir Por los caprichos de quien sea mejor Como el ave fénix debe resurgir El tiempo cura todo mal de amor Ahora esta oportunidad tendrán en la vida Te fuiste Pero de que te olvido Te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!